Hola, buenos días. En este momento vamos a preparar un shake-o tropical. Una de la banana, vamos a poner leche de almendras, un sabor vainilla, vamos a ponerle el shake-o-roji, rico por cierto, un poco de proteína, un poco de piña para terminar, bueno ya casi. Le vamos a poner un poco de mando, le vamos a poner un poco de hielo y estamos listos. Dale coco. A ver Marco, le vas a poner coco o no le vas a poner coco? Ay perdóname, claro que sí, disculpame que soy nervioso. Aquí está el coco. Miren, muy rico. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.